¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Osvaldo Zarco de Ingeniería de Redes de Syscom. Hoy les traemos este video de Así Funciona, del Powerline Stutter Kit de TP-Link. El modelo es el TLPA4010 Kit, que es un equipo que nos permite transmitir nuestros datos de Internet por medio del cableado eléctrico. Viene con un pequeño manual que nos indica cómo hacer la conexión. Es bastante sencillo, conectamos del modem a uno de estos equipos, lo presionamos durante un segundo, esperamos dos minutos a que se conecte. Y después conectamos el segundo equipo en la otra parte de la instalación. Volvemos a presionar el botón en de un segundo y luego lo conectamos ya sea a la computadora o a una televisión. Ok, como primer paso podemos conectar un patch code de nuestro modem o de nuestro router o switch o cualquier otro dispositivo en el que tengamos toma de Internet. Posteriormente conectamos el otro extremo del patch code a nuestro equipo TP-Link. Y una vez que lo tengamos de esta manera, lo conectamos al tomacorriente. Esperamos a que se enciendan los LEDs. Y después apretamos este botón que dice Pego. Lo presionamos y esperamos alrededor de dos minutos a que empiece a transmitir sobre la línea de gas. Muy bien, ya estando del otro punto de la habitación o de la casa donde se requiera la toma de Internet, nos vamos al otro equipo y de la misma manera lo conectamos al tomacorriente. Esperamos unos segundos a que se inicie y apretamos el botón de Perl durante un segundo. Esperamos a que parpadee. Ok, nosotros nos habíamos dado cuenta que se han sincronizado cuando ya no parpadean los LEDs y están estables el LED de Power y el LED de Network. Muy bien, entonces procedemos a conectar otro patch code de la salida del RJ45. Y este otro extremo lo podemos conectar a nuestra computadora, televisión o cualquier otro dispositivo que lo requiera. Lo conectamos. Y de ahí podemos percatarnos que tenemos red. Espero que les haya gustado el video. Y sigan pendientes para más información. Gracias. 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 Gracias.